La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. La sexualidad femenina es un espacio de psicoanálisis patrocinado por el Grupo Cero. Y con vosotras, tres psicoanalistas que trabajamos para el Grupo Cero y con el Grupo Cero y desde el Grupo Cero para el Mundo, Clemón Lunís, Laura López y Elena Trujillo. Ella se ríe así cuando escucha su nombre. Es normal, decimos Elena Trujillo y ella hace... No, yo normal no soy, me lo dijeron en el psiquiátrico, pero me escapé. Menos mal que te cogimos con el psicoanálisis. Bueno, y gracias a eso, a ese compromiso con la salud, con el trabajo y con el psicoanálisis, estamos haciendo este espacio. Y una de las cuestiones de la vida y del amor a veces es esa demanda que le hacemos al otro de que nos pruebe su amor. Y es lo que solemos llamar pruebas de amor. Tú es que no me quieres, ¿eh? Claro. Tienes que dejar ese trabajo, tienes que dejar... Eso son sacrificios, no son pruebas, son sacrificios. Hazlo por mí. Ah, pero se dice que si lo haces es porque me quieres. Ah, sacrificarse quiere decir amar. No me quieres. Sacrificarse quiere decir amar. Para muchas personas parece que les gusta eso de... Pero ¿no saben que después haya la repercusión de cualquier sacrificio? Si yo me sacrifico, nunca es gratis. En el ser humano no hay nada gratis. Pero es que precisamente el amor conlleva esa inseguridad porque tú cuando estás seguro de alguien, eso es como si estuvieras con mamá. ¿Cómo vas a estar seguro de un amor? Ahí es cuando acaba el deseo. Bueno, bueno. Es esa incertidumbre lo que te hace... Bueno, Laura, alguna seguridad para tener un proyecto. Sí, él levanta el brazo. Lo tengo que dejar hablar. Ahora ya no es el dedo, es el brazo. El impetu de su dedo ahí casi me cierra la boca. Me saca un ojo. Sí, ¿qué quieres decir, Laura? No, quiero decir que esa inseguridad que uno le reclama al otro, una prueba de amor, también tiene que ver con uno. Porque uno nunca está seguro de si ama o no ama al otro. Porque siempre hay esa ambivalencia afectiva de amor o odio. Si nos acordamos, ¿no? Que todo lo que pensamos, que lo que vemos, que le pasa al otro. Creo que muchas veces estamos hablando de lo que nos pasa a nosotros. No es así una regla matemática, pero casi, casi. Entonces, es verdad que cuando dudamos del amor del otro, tiene más que ver con que dudamos de nuestro propio amor. Pero no me negaréis que es muy frecuente que pase esto. Que las personas incluso que nos están escuchando digan, pues yo le he pedido que haga esto por mí. Porque me hace sentir mal que se vaya con esos amigos. O no me termino de fiar y preferiría que no hiciera esta cosa y me agradara de esta forma. O es que mis amigos dicen que, claro, si no, eso no es amor. ¿Qué estás haciendo con esa persona? Lo bueno, pero eso es nuestro problema cuando no tenemos psicoanálisis, que vamos a contar nuestras historias a cualquiera. Y cuando digo a cualquiera, incluso hay cosas que no conviene contar los amigos. ¿Por qué? Porque se meten en mi vida y empiezan a juzgarla, a opinar, cuando ¿quién es capaz de opinar sobre mi propia vida? Ni siquiera yo tengo que meterme con mi vida. Es decir, que es mejor no pensar tanto en juzgar nuestra propia vida y menos que menos dejar a cualquiera que se meta y que empiece a opinar. Sí, Laura. No, pero está bien. Parece que... Viste que siempre me interrumpe cuando hablo yo, Elena. Cuando no veo ese dedito ahí que se levanta cuando hablas tú. ¿Y a qué puede ser debido? No sé, porque me siento así como si fuese la... No sé, que ella... Bueno, pide la palabra así. ¿Qué quieres? En lugar de pider la palabra con una palabra, pide la palabra con un dedo. A mí me guiña un ojo. Para no interrumpir, porque si no te crees que es una prueba de amor. Pero es terrible, ¿no? Que uno, porque claro, ¿qué es una palabra de amor? Una palabra de amor. Una prueba de amor. No, claro, sería una palabra de amor. Porque qué, vamos a... Porque incluso no puedo jurar que voy a seguir queriendo a tal persona mañana. Exactamente. Incluso puede pasar en el sentido inverso. En lugar de decirte que dejes de hacer tal cosa, te digo, si no grabas el disco, es que no me quieres. O si no trabajas para ponerte más delgadito, es que no me quieres. También se hacen en ese otro sentido. Es decir, incentiva... Y con los hijos pasa un montón. No, pero Elena, a mí me parece que en ningún caso nos tenemos que meter en la vida del otro. No tenemos que reclamar pruebas de amor. Tenemos que hacer una lectura. Que hay cosas que el otro ha hecho, que se ha hecho bien a él, y por eso a mí me viene bien. Ajá. Que es lo más difícil de tolerar. Porque viste que en las parejas muchas veces la tendencia es aplastar un poco al otro, aplastarse a sí mismo. Y lo que eran dos personas brillantes, juntos, empiezan a perder un poco de nivel, a perder economía. De hecho, es decir, que no se dejan crecer, supuestamente para darse alguna prueba de amor. Entonces es muy difícil crecer juntos. Seguir haciendo las cosas, ¿qué piensas, Laura? No, no, no había ningún dedo. No he dicho nada, no he dicho nada. Pero sé que quieres decir algo. Bueno, quería decir que lo de la prueba de amor, también a veces uno, el que da, también está el que recibe. Y a veces pasa que le pide al otro que también le dé en la misma medida. Y es como, no sé, es que lo pensé cuando lo estabas hablando, que por ejemplo, si una persona da y el otro recibe, también es una cosa de entregar amor el que tú puedas recibirlo. No sé si me entendéis. No. Sí, pero es como pensar que uno sabe lo que da. O qué es dar. ¿Cómo voy a saber yo en mi vida cotidiana, cómo voy a saber lo que doy al otro? Si es lo que el otro toma. A veces hasta me parece que yo no he dado nada, sin embargo, el otro se ha servido. Digamos. Entonces, ¿cuándo lo sabes? O incluso cuando piensas que has dado cosas al otro y el otro no ha recibido nada, porque el momento que dabas algo, el otro estaba en otra. Bueno, pero el hecho de recibirlo también es amarte, porque tú eres el que quiere dar y el otro es el que recibe. No sé, a mí me parece que tanto una cosa como la otra es una cosa que uno no se da cuenta. Si yo te quiero dar algo y tú no estás disponible en ese momento, pues no estás disponible. Y otras veces, ¿pero qué voy a querer yo? ¿Querer dar algo? Suena rarísimo, ¿no? Suena, bueno, a mí me suena religioso. Tengo aquí un texto que me gustaría leerlo para que también nos den más ingredientes. Es de la novela El sexo del amor. Si os acordáis, el día pasado habíamos hablado de las novelas de Miguel Óscar Menasa. Y es el capítulo, o un fragmento del capítulo 4. Me gustaría demostrarte algo que no puedo demostrarte. Me cortaría los huevos y te los ofrecería. Y estoy seguro que vos pensarías que otra mujer se beneficia con ese gesto de amor. Es por eso que no me corto los huevos. Es por eso que te amo hasta el ofrecimiento de lo que no podré cumplir. Miguel trataba de hacerle comprender a Zara algo que él creía haber entendido en las entrevistas que tuvo con el máster. Lo que quiero decirte, prosiguió, es que no hay prueba de amor verdadera. En el sentido de que ninguna prueba de amor es suficiente prueba. Zara acababa de cumplir 30 años y no podía entender cómo un niño como Miguel, porque Miguel era casi un niño, tenía apenas 18 años y acababa de ingresar en la facultad de medicina, cómo era posible que hablara como hablaba. Es un poco de envidia, ¿no? Eso me calienta, pensaba Zara. Yo hace 10 años que me psicoanalizo con el máster y no puedo hablar como Miguel habla, después de haber tenido tres entrevistas con él. Zara, tratando de disuadirlo, le dice, Bueno, eso para vos es muy sencillo, vos soy la mujer que amo, dijo Miguel sin entender. Estaba pensando, en el caso que te enamorara de otra mujer, yo la amaría. Zara, nunca sabremos si a propósito o sin que ver, le había dado a Miguel una idea que éste evidentemente no tenía. Amar a dos mujeres, hacer el amor con las dos juntas. Cuando siguió la conversación, ya Miguel había crecido más de una década, entonces pudo preguntar a su vez, ¿Y qué mujer te gusta tanto para amarla como me amas a mí? Ella respondió, ninguna, ninguna. Miguel no le creyó, pero aceptó el paréntesis diciendo que le gustaría ir al hipódromo. Linda tarde, dijo Zara, y se metió en el baño. Hizo ruido como de bañarse, y salió del baño desnuda con el pelo suelto y le preguntó a Miguel, ¿Por qué a veces eres tan grande teniendo tan pocos años? Según se mire, dijo Miguel, un hombre en el continente americano es un hombre cuando cumple dos requisitos básicos, más o menos iguales sin importar mucho la edad. ¿Y qué cosas tan poderosas pueden casi igualar a todos los hombres? Zara estaba muy sorprendida con lo que le decía a Miguel y se volvió a preguntar en voz alta, ¿Qué cosa tan poderosa que ni siquiera Dios puede igualar a todos los hombres? Y Miguel desnudándose, él también le dijo, Yo me eché mi primer polvo completo con dos mujeres a los ocho años, y cobré mi primer salario el mismo año. Es decir, que soy un hombre hace diez años. En Europa, que muchos hombres echan su primer polvo a los treinta y otros cobran su primer salario a los treinta y cinco, sería considerado como un hombre de cuarenta, cuarenta y cinco años. Así que, a dejarse de joder con que soy un joven. Y es mejor que te pongas a estudiar algo. Como Zara lo miró con cara de decirle, ¿Qué mierda tengo que estudiar yo? Miguel aclaró, o trató de aclarar, lo de estudiar algo. Te lo digo, en el sentido de alguna nueva posición para el amor. Y no esas maneras para adolescentes perturbados, un poco, mentalmente, por falta de amor, que utilizas conmigo desde que nos conocemos, como si quisieras hacerme perder la virginidad de a poco. Y no te das cuenta, que aquí, la única virgen, eres vos. Muy bien, qué apasionante, ¿no? Esos diálogos ahí, un poco extraños y interesantes. Y verdaderos a la vez, porque no sabemos si se han producido o no, pero cuando uno los lee, te hace vivirlo. Te hace vivirlo, no son irreales. Bueno, hay muchas nociones que son interesantes, ¿no? Como los años vividos en América y en Europa, que parece que somos todos niños de mamá y de papá. Y que en América ya dejan de ser niños de papá y mamá mucho antes. Bueno, que incluso aquí los envidiamos a los americanos, porque decimos que hablan. Que pueden mostrarse que aquí somos mucho más fríos y cohibidos en nuestra expresión. Entonces, eso muestra nuestra represión sexual, evidentemente. Mientras que allí su sexualidad es mucho más florida. Por eso también estudian más, son más artistas y más creativos y productivos, porque se permiten expresarse. ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva! Sí, muy interesante. Así que las pruebas de amor. Él está diciendo, reclamando, cambia de moral, piva, porque eso está muy antiguo. Ok, así que nada de prueba de amor. Que quizás habría que poner también el amor en otro renglón, porque parece ser que cuando uno ha encontrado la pareja, ya su vida se ha terminado. Es que ya ha conseguido el alma gemela y chao, se termina. Entonces, es que el amor es una cosa más. Está en el camino que uno se encuentra, pero no es una meta de vida para nada. No hay que conformarse con tan poco, porque hay que producir vida cada día. Muy bien. Y más relaciones. Y más relaciones. Bueno, ¿ves? Entonces, la novedad por un lado y la multiplicación por el otro. Bueno, no pueden escribir a sexualidadfemeninarradio.com, lasexualidadfemeninarradio, arroba gmail.com. ¿Y qué obtienen a cambio? ¿Qué obtienen a cambio? Una manera de participar. ¿No? Porque el otro día que me decías ahí que había más gente que quería participar y escribirnos en una manera de participar. Es una manera de intervenir. Así que el espacio está abierto para que cualquiera pueda participar. Yo creo que hemos leído todos los correos que hemos recibido. Los hemos leído en el programa, ¿no? Sí, queda uno pendiente. Ah, uno pendiente para el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta el próximo día. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación. La sexualidad femenina. Adiós. Amén. 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 Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.